Sí, a la altura del número 915, donde participa un March Nissan 2015, con el logotipo de Easy, con la placa EJA 5237, el cual transita impactando por la parte posterior a un Nissan, un Nissan 1996, Sentra, con la placa EFP 8160, el cual también alcanza otro vehículo, a un Nissan 1998, Sentra, EGA 3571, Correo Blanco, que se encontraba estacionado. Los daños aproximados ascienden a 35 mil pesos. Aquí el conductor del March aparece como... Como impotado, como impotado, sí, aquí alcanza al vehículo, al primer vehículo, que era el Nissan 1996, Sentra. ¿Los daños aproximados? 35 mil pesos. ¿La probable causa? Pues la no guardar distancia, no guardar distancia entre vehículos de seguridad, y nos indican que al parecer iba hablando por teléfono del conductor. Gracias.